¿Hola? Sí, es casa de Maite. Sí, dígame. Me ha dado tu teléfono un amigo. Sí, sí. ¿Estás a una hora? Sí, estoy tranquilo, puedes andar. ¿Estás por ahí? Sí, bueno, mejor sería que pasaras un poquito más tarde. No, ahora mismo no. Es que me vendría bien ahora, porque tengo que entrar al ministerio a las 5. Me vendría bien ahora... Bueno, pues mira, entonces... Mira, ¿en qué zona estás en Madrid? ¿Eh? ¿En qué zona estás? ¿Cuánto...? Yo estoy un poquito lejos, estoy como a media hora de ahí. Sí, mira, esta está por la zona del Cusper, ya tú sabes, ¿no? Sí. Pero pues mira... Porque prefiero que te vengas por esta zona... Y llamo otra vez. Y ya me confirmas que estás por esta zona, para no perdernos este tiempo, ¿me entiendes? ¿Cómo saldría eso? Pues mira, eso saldría 12.000 pesetas, el servicio de un hombre. Sí. ¿En qué consiste? Un servicio completo. ¿Qué es el completo? El completo es el griego. ¿Qué es el griego? ¿Qué es el griego? Sí. Claro que tú sabes, el servicio de una señorita... ¿Eh? Haciendo el amor con ella, pero analmente, ¿eh? Sí. Bueno, si vamos dos, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos saldría igual o cómo...? No, no, no. Si le venís dos, serían dos señoritas y serían 24.000 pesetas. Dos.000 pesetas... ¿Se puede hacer un poquito más barato? No, no, cariño. Esto no es el corticlés, ¿eh? Esto es una casa de masajes o un corticlés. Si tienes rebajes... No quedamos contentos, vamos más veces, ¿eh? No, no, pero no. Es porcillo. No, pero te explico una cosa. Si tengo una cobrada más, las señoritas te van a atender peor. Como tú sabes, cuando un género es más barato, se atiende peor. O sea, que nosotros tenemos 12.000, pero nuestros géneros son perfectos. Al cliente nuevo se le trata mejor. No, no, pero es que justo el cliente nuevo tiene que acostumbrarse a pagar mejor. Nada que se le trate mejor. De acuerdo. Adiós. Vale, adiós. Te pueden llamar para que salgas a cenar con un señor. Te pueden llamar para que te haga fotografías con un señor. Pero lo principal, te llama para salir contigo, tomar una copa, charlar, bailar, venir a visitar a toda casa y que tú le des un masaje, en este caso, según paga el señor, es un cierto tipo de servicio. Entonces, el tailandés sería un precio mayor que el de un griego. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Y un servicio de un manual sería más barato que el de un griego, de un francés o de un tailandés. Y un servicio de una ingles sería un servicio especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!